Miro tus ojos y siento que ha sido el destino Que ya lo había decidido Que tú serías para mí, para mí Busco el momento de estar a solas cuerpo a cuerpo Es que guardo tanto por dentro que no puedo resistir Más así, por eso hoy quiero decirte lo que siento yo No muero por estar contigo, quiero enseñarte lo que es el amor No muero por estar contigo hoy Quiero decirte lo que siento yo No muero por estar contigo Quiero enseñarte lo que es el amor No muero por estar contigo 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 Miro tus ojos con la sensación Que ahí es la dama perfecta la que yo busqué Cada minuto me entra la emoción Quiero tenerte muy cerca y no me rendiré Hasta rozar mis manos con tu cuerpo Y ver tu ropa como las hojas caer Quiero escuchar tu voz, sentir tu aliento De hacerte mía mujer Por eso hoy quiero decirte lo que siento yo No muero por estar contigo Quiero enseñarte lo que es el amor No muero por estar contigo hoy Quiero decirte lo que siento yo No muero por estar contigo Quiero enseñarte lo que es el amor No muero por estar contigo 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 Hoy quiero decirte lo que siento yo No muero por estar contigo Quiero enseñarte lo que es el amor No muero por estar contigo Hoy quiero decirte lo que siento yo No muero por estar contigo Quiero enseñarte lo que es el amor No muero por estar contigo